Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Aldo. Hola, ¿cómo están chicas? Yo soy Luis. Buenas, buenas, buenas donde nos estén viendo tardes y anoches. Oigan, yo estoy bien contento porque es ahorita vísperas de Navidad. Bueno, no es cierto, no sé si sean vísperas. Ya pasó la Navidad. Ya pasó, ya pasó, ya pasó la Navidad. Ya pasó la Navidad, pero la verdad es un momento para mí muy feliz porque siento que estas fiestas o siento que todas estas épocas del año te gusta estar acostadito en la cama, viendo de repente series. Aunque a ti no te gusta estar en la casa. Bueno, es que yo soy muy callejera. Te la pasas en la calle. Yo soy muy callejera, pero ahorita en tiempos de COVID pues sí estamos en la casa, estamos disfrutando de como que el airecito, estamos disfrutando la calefacción. Oigan, déjenme les cuento que yo ya he dormido con Luisito con la calefacción, algo que no podía hacer. Y estamos bien contentos porque ahora sí puedo dormir con la calefacción. Y les digo, disfrutar este tiempo más que nada, dedicártelo a ti. A veces el pensar que te sales un poquito de la rutina, como todo el tiempo es rutina y rutina y rutina, estas temporadas, estas dos semanas, que es Navidad, de Año Nuevo, pues se sienta muy bonito. Exactamente. Y pues bueno, el día de hoy estamos aquí para grabarles un video. Feliz Navidad a todas, por cierto. Espero que se la hayan pasado muy bonito. Te traes aquí de la paleta todavía. En serio. Pero apójate un tantito. Acabo de llegar del doctor, de hecho. Déjenme las cuento. Oigan, pues bueno, estamos aquí para platicarles, porque muchos de ustedes vieron en nuestras historias de Instagram, que por cierto, si no nos siguen en Instagram, vayan a la descripción del video, arriba o abajo, dependiendo de donde nos estén viendo. Y síganos en Instagram, porque ahí les compartimos que el día... Arriba o abajo. Arriba o abajo, arriba o abajo. Porque el día 25, Navidad, nosotros nos la pasamos en urgencias. Pero les voy a contar cómo pasó todo el rollo con Don Goyo, porque de repente la gente no sabe y dice, hay algo que le pasó a ese mero día. Bueno, resulta que ya sabe mi marida que es un poquito exagerada. Miren, les voy a contar cómo pasaron las cosas. Resulta que un día, ya saben las que nos ven, que Luis no se estaba quedando conmigo en la casa, y yo me iba a quedar de repente con Doña Chele, con Luis, y de repente no. Y uno de esos días que no me quedé, que yo estaba en mi casa, en mi cuarto, en mi cama, Lucy llega temprano y yo ya le había dicho que me iba a levantar temprano y que me iba a retirar para que ella pudiera limpiar muy bien en la parte de arriba. Resulta que ella dice que agarra las cosas y va subiendo y escucha unos ronquidos de becerra bien fuerte. Y dice, Lucy, qué raro. Dice, probablemente sea Luis el que esté dormido, porque en la casa es bien sabido que el que ronca es Luis. No, pero la verdad, o sea, nunca ronco, nunca había roncado. O sea, yo ronco cuando estoy muy cansado o cuando tomo cerveza, que es muy raro, es cuando yo ronco. De ahí en fuera no ronco, usualmente no ronco. Ajá, pero Lucy, todos sabemos que pues es Luis. Entonces dijo, Lucy, sé más, ¿qué es el que está Luis acostadito? Y la verdad, yo luego me levanté después de unos 10, 15 minutos y luego, ¿qué onda, Lucy? ¿Cómo estás? Y luego ya que Lucy me dice, ajá, yo pensé que era Luis porque se veían bien fuertes los ronquidos. Y yo me sorprendí porque ¿verdad que nunca ronco? No, nunca, nunca. O sea, es muy raro la verdad que Aldo ronque. Y yo cuando me enteré que Aldo estaba roncando, pues sí como que... Te sacó de onda. Sí, porque no es un roncal. Lo que empezamos a notar es que no era un ronquido normal de que roncas de repente en la noche. No. No, él era un ronquido. En todo momento. Desde que todavía ni se dormía. O sea, literal, literal, literal. Eso es hasta después que lo viviste. Espérame, tranquila. No comas ansias. Este, yo empecé a notar, fíjense, días que bajaba las escaleras y se me notaba. Y luego caminaba o me reía y al final, el ronquidillo al final o el ronquidillo de repente. Entonces yo, pero ¿por qué? Y viendo la tele, en la noche estoy viendo una serie que se llama La Reina, que está muy buena. Hablan de la corona y de todo lo que pasa allá en India. Está bien padre. Ya me estoy ganchando yo también con esa serie. Y estoy ahí viendo a la serie y de repente estoy así, estoy respirando así. Y yo digo, ay, pero si no engordé tanto. ¿No me dice que sí? Que engordé un chorro de kilos. Yo dije, no engordé tanto. Entonces, ¿qué estaba pasando? Porque había volado a lo que... Oye, tú siempre le dices a todo el mundo cuando le preguntan, porque luego, ahorita le ha platicado que van a mostrar los doctores y pues lo primero que te ponen es subiste de peso y Aldo le dice, tres, cuatro kilitos y tú no seas mentira o subiste como... Este dice que diez. Fácil, fácil, subiste diez kilos. Fácil. Bueno, pero qué necesidad de quemarme con la gente. Yo también estoy igual, bebé. Oigan, no. Entonces de repente, pues bueno, este, eso había notado. Bueno, miren, me meto a bañar. Yo ya había notado también que me levantaba en la madrugada con la garganta seca y a dolorida y tomaba agua porque estaba muy seca, raro en mí. Y me voy a acostar. Y resulta que cuando me levanto en la mañana, fíjense, me estaba bañando, ya saben, yo con el cuerpazo que me cargo, bañi, bañi, tallándome todo el oxipus y todo. Caribeño. En mi cuerpito caribeño. Y de repente siento como que trajera un... Es que va a oír muy fuerte la palabra, pero como si fuera un gargajo adorado, adorado, un pollo, una mucosidad. Entonces yo... ¿Cómo se dirá correctamente gargajo o pollo? No, pues flema. Que traiga flema adorada y de repente, pero yo para que se oiga sabroso el asunto, yo les digo gargajo. Entonces de repente le hago... Y empiezo a hacer como movimientos para tratar de sentarlo. Así, como para que sal, sal, feo, cuerpo de aquí. Y no me lo puedo sacar. Hasta con la uña, platicame. Entonces que agarro las uñas y como me estaba bañando... Las uñas son poderosas porque están larguísimas. Como me estaba bañando, dije, me voy a sacar algo que traigo ahí el moco, no sé. O dos tijeritos. Que le hago así. Pero le dejé de hacer porque sentí como que sabía sangre. Entonces dije, ay no, no me lo puedo hacer algo. Totalmente que me bañé incómodo, muy rápido me bañé incómodo, porque el chiste era irme al lavabo a ver qué traía. No quería pasar saliva porque me estaba sabiendo raro. Entonces me salgo de bañar, me seco bien rápido y voy al baño y donde... Le hago así... De hecho, Alice se te va a ver porque la otra es mi vida. Dale, dale. Ahí vamos. ¡Ah! ¡Ah! Ahorita lo vamos a platicar. Ahorita lo vamos a platicar. Le hago... ¡Ale, Ale! ¡Ay, no manches! O sea, la campanilla, el oji... ¿Cómo se llama? Úvula. La úvula. La lúvula. Es la campanilla úvula. O la campanilla la traigo. La roja en... La campanilla... ¿Le creció? Espérate, cállate. La campanilla me estaba rotos. Así en la lengua. La sentía. Y dijo... En la madre me asusté porque con las uñas me traté de agarrarme y sacarla. ¡Aquí tú te la estiraste! ¡Ay! ¡No, qué haces! Y yo, pero ¿por qué me la... ¿Por qué? O sea, la campanilla así larguísima como la ven ahorita. ¡Ale, ale, ale! Inflamada y roja. Y dije yo, ¡santo Dios, padre! ¿Qué tengo? Total. Pues... El dolor... Ahorita todo tiene miedo porque todo es COVID, ¿no? Me duele la garganta y ya tengo COVID. Luis de Bola empieza de histérica. Entonces lo que hago, dije... No me dolía la garganta. Me duelen los conductos de la nariz que llegaban como hasta esta zona. Me dolían cuando pasaba saliva. Pero como a las 12 del mediodía se quitaba como que era... De toda la noche roncar, tenías un dolor, ¿no? Entonces se me quitaba. Así pasó. Eso fue como el 23. Como el 22, 23. 22, 23. Y luego un día ya no se dicen nada. Ya se te quitó. Sí. Fueron bien rápidos. Un día lo sentí, el otro día no. Y luego el 24, que todos nos pusimos bien felices y todos y contentos, ya Luis ya sabía el problema. Y que se te zumbó. Y que zumbé de todo. Fríjoles a la chamba, tamales, discadas, sopa de arroz. O sea, táscale al morral. Al cabo, pues ahorita se dice que son tiempos para engordar. Y vaya que sí, lo estás tomando muy en serio. Pues le atasqué a todo, chicas. Y hasta el postre de manzana de todo le entré. Y me acosté y Luis ya andaba con el pendiente porque ya sabía lo que me pasaba. Entonces, no había ido a consultar porque yo dije, pues es la campanilla inflamada. Lo investigué y supuestamente era por roncarse me inflamaba la campanilla. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Yo ronco, por eso se me inflama. Pues dije, tan gorda estaré. Bueno, el día 25 le digo a Luis, me siento mal. Le digo, me duele bastante. No las anginas, no las amígdalas, no me duele ni la garganta. Me duele el conducto y toda la noche estuve ronco y ronco. Me levanté varias veces a tomar agua porque me siento la garganta súper seca de toda la noche. Le mandé una foto y a la campanilla que se le estaba saliendo de la boca. Le mandé una foto y le dije, mira la campanilla. Ah, ah, roja y bien fea. Pa' pronto. Luis, es bien exagerada. En dos minutos estoy en la casa y me llevo a consultar. Sacó cita, no sé dónde, ¿a dónde me llevaste? Muguerza. Y me llevo a consultar. Bueno, ay, no tantos filtros y ya entré a consultar y todo, que me encanta porque muchas de ahí, ay, las chicas de recepción que eran mis seguidoras. Saludos a la gente del Muguerza de Capo y Sendero. Gracias. La verdad, me atendieron súper bien y todo y hasta el doctor también me atendió súper bien y todo. Total de que yo entro con el doctor, el doctor, no dejaron entrar a Luisito, pues obviamente no dejaron entrar. El doctor, nada más me revisaba. Pero te hicieron primero un filtro para saber porque hay filtros de que si es COVID o no es COVID. Obviamente no es, no cumplía con las características del COVID, lo mandan a consulta general. Como quiera, nosotros un día antes le habíamos hecho una prueba rápida de COVID, entonces, pues bueno, lo mandaron a otra área y luego, ¿qué pasó? Ah, sí, pero no me lo habían hecho por, yo, decíamos que por anticuerpos, no era como que yo tenía síntomas. Que por cierto, no tenemos anticuerpos, ni somos negativos. nunca nos ha dado. nunca nos ha dado. Gracias a Dios. Entonces, fíjense, resulta que entro y el doctor me consulta y me dice, mira, pueden ser de dos sopas. Y yo con mis dos sueños así que, ay, con esto me lo traté de sacar. Y le dice, una, si te nieve la noche a la mañana, es una infección que traes en la garganta, te voy a dar medicamento. Pero, si a lo mejor eres un ronquillo, un pillido que traes desde antes y tú no te habías dado cuenta y ahorita te estás dando cuenta ahorita, probablemente tiene que ser una consulta con un especialista que sepa bien de ese rollo de la garganta y te diga el tratamiento más adecuado. Espérate una semana, me dijo, luego vienes conmigo y ya revisamos. O si eres de los exagerados, pues saca cita de una vez. No, hombre, yo le platicé a Luis pero yo dije, vamos a esperarnos una semana. No, Luis. Pero para ese mismo día había publicado en su Instagram de que orto rinos y que la fregada y se movió hielo, mar y tierra y hoy justamente hoy, hoy que es 26. Hoy es 26, lo que pasa es que pues era 25, es bien difícil enfermarse el 25 porque no hay nadie disponible. Siempre me ha pasado así. Y todo lo que hay es carísimo, entonces pues bueno. No es que a ti me es con mi salud. No, no, yo lo que digo, pues yo soy el primero que te dice a ti que no es que a ti me es con la salud porque al final de nuevo la empieza, es que para qué, porque es muy caro. Es que yo le digo, no, yo le digo, espérate, solo se me va a quitar, dale tan. Yo siempre he dicho algo, en la salud, o sea, no debes de fijarte y sobre todo que tú tienes derecho a estar bien, o sea, no tienes por qué sentirte una noche mal o sentirte una noche incómodo. Entonces yo publiqué en Instagram otorrinos porque obviamente no me gustó una porque ya literal roncaba despierto, o sea, imagínense, ya ni siquiera era dormido. No, como les digo. Cuando estábamos viendo la televisión y él no se daba cuenta, eso es lo que más me preocupaba porque estábamos viendo. Si me daba cuenta pues me escuchó. Y de repente, lo está roncando porque estábamos viendo la reina y el otro. Ah, y yo, Aldo, ahí ya me asusté porque, pues bueno, yo he sabido que todo eso lo go hay. Tienes que checarte porque problemas en el corazón y esas cosas. Ay, no, Luis está, no, Luis atrae las enfermedades. Le digo, ya no pienses en nada, no tengo nada. pues soy exagerado. Positiva, le dije, mantente positiva. Entonces te das de cuenta que pues ya total, gracias a Dios, de volada subí, ustedes siempre nos ayudan mucho, gracias por siempre estar pendiente de nuestra cuenta de Instagram. Entonces cuando subo, de volada me manda Gaby Ramírez, que es una amiga mía, un dato de un, bueno, varios me mandaron, pero una de ellas, este, Gaby me escribió por WhatsApp y me puso, este es muy bueno, este doctor te lo recomiendo un montón. Entonces me manda el WhatsApp del doctor porque muchas de ustedes no me pasaron datos, pero de consultorios, entonces, tan cerrado, ¿verdad? Todo cerrado. Entonces, mi amiga me mandó el WhatsApp directo del doctor porque ya había consultado con él, entonces le mando WhatsApp al doctor y le digo, qué exagerado, vas a decir tú, qué exagerado, pero le digo al doctor, ah, doctor, este, cómo está por una consulta, si hasta, este, ah, ok, perfecto, el lunes a casita y yo, doctor, es que es urgente. Y luego, ¿por qué? ¿Qué pasa? Le digo, es que siento que la noche, este, mi esposo no puede respirar porque yo lo escuchaba como que hasta tenía para respirar por los ronquidos, tengo miedo que se vaya a hogar. Pero el doctor, fíjate, muy sutilmente y en consulta nos dijo, este, lo urgente es si te estás quedando morado, si no puedes, este, respirar y si depende, pones en peligro tu vida, no, no respirar, o sea, nada de eso era, pero Luis, es urgente, entonces dice el doctor, yo le dije, doctor, es urgente, me puede dar porque hay doctores que manejan citas urgentes, entonces le dije, ¿me puede dar una cita urgente? claro, te voy a ir a las 12 del mediodía, ah, perfecto, hoy fuimos con el doctor, a las 12, porque yo, porque anoche estuvo roncando, literal, 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 todavía ni siquiera cerraba los ojos y ya era una orquesta sin fórmica. yo les digo, ahorita antes no estoy roncando, pero siempre voy, se va a ahogar o algo, o sea, de verdad que me daba, no pude dormir en la noche de estar pensando que se fuera a ahogar o algo, bueno, estaba Aldo roncando, este, y la verdad yo me asusté mucho, entonces dije, qué bueno que ya tengo la cita, se me hacía eterno las horas en llegar al doctor a las 12, porque yo quería que lo consultara, pero luego, este, algo me tranquilizó un poquito al mediodía, a la mañana, porque empecé, yo investigo, antes de ir con el doctor, yo estoy en Google, ¿verdad? investigando todo, toda la información, no es lo que se deben de hacer, porque muchas de las veces, el 99% no le atinas, tienes que ir con el médico, pero empecé a hacer, a hacer memoria de cosas, que yo había notado en Aldo, relacionado con algo, que pudiera estar afectando eso, y que le atina, ahí sí le atine, pero ahorita lo vamos a estar platicando, ajá, total de que hoy iba a, íbamos a consulta con el doctor, y Luis me dice, la estamos haciendo bien larga, más menos que hoy acá, íbamos a con el doctor, y Luis me dice, no, que es tu mala alimentación, que has tenido, no, empecé a decirle, se me ha, Aldo últimamente ha comido un montón de picante, un montón de coca, y come un montón de comida, entonces, bueno ya, o sea, más quemada, entonces, este, yo lo empecé a ya notar, que traía como problemas de reflujo, y yo sabía, que el reflujo, te puede causar, de que te irrite la garganta, entonces, justo te vayas diciendo eso, verdad, sí, total de que llegamos a la consulta, un súper doctor saso, y la verdad, súper bien, me revisa, y me dice que estoy todo bien, o sea, nariz, me revisa oídos, me revisa garganta, todo súper bien, pero me dice que el problema, porque me empezó a hacer un chorro de preguntas, y todo el problema es, mi mala alimentación ahorita, por este tiempo, que todos hemos engordado, pero yo, sutilmente a 3 kilos, y Luis, 10 kilos, entonces, es que le decía al doctor, fíjense bien chistoso, le decía al doctor, ¿fumas? y Aldo, no, ya lo dejé, él lo dejé hace dos días, y lo dice, hace tres días, y el doctor se empieza a reír, y le dije, si fumo, y yo por estar al lado de él, fuma bastante, le dije, fuma bastante, y si fuma, y luego le pregunta al doctor, ¿cómo es picante? y le dice a Aldo, poquito, bien poquito, y yo, bastante picante, bastante, o sea, por eso yo prefiero entrar solo a las consultas, y le dice a Aldo, ¿subiste de peso? dice el doctor, yo tres kilos, ¿subiste de peso? y le dice a Aldo, tres kilos, como 10 kilos, entonces, el doctor dice, todos los pacientes, se empieza a reír, dice, no me estoy burlando de ti, dice, me burlo contigo, me río contigo, dice, es porque todos los pacientes dicen igual, o sea, todo lo minimizan, y realmente, pues no es minimizar las cosas, ¿no? entonces, pues bueno, así yo lo veía, total de que me revise y todo, y me dice que es pro, ya me atinó como que al problema, me dijo, no es inflexión y nada, de hecho me chocó los dos oídos, y del lado que yo me duermo, o sea, de este lado como niña bonita, si salta por el casta, traigo el oído bien rojo, unas venitas, y de este lo traigo transparente, aquí no se ven, ya casi, es el reflujo que se viene, y el acidez, entonces la bronca conmigo, es que por el exceso de comida, por sus tres kilitos, por su picante poquito que se come, por sus, que ya no fuma, ¿verdad? todo eso, les toca, ¿qué crees? ay, me estoy jugando ya, estoy jugando, entonces, pues por derivadas cosas, ¿verdad? tensiones y preocupaciones, que también a uno le dan, este, traigo esos detallitos, entonces me dijo, lector, no te apures, me dio una inyección, que hoy me la voy a aplicar, y me dio unos medicamentos muy fáciles, de tomar, y administración y todo, entonces estoy muy contento, porque realmente, el doctor me dio una muy buena confianza, de hecho es un otorrino, que se los recomiendo ampliamente, con una consulta me di cuenta, que la verdad, es un excelente doctor, y es súper agradable, luego vas con médicos, ¿quién es? el todo te explica, no, el todo te explica, el todo, ajá, habla, habla papi, no, el todo te explica, el todo te dice, entonces la verdad, yo me sentí enamorado del doctor, ah, ah, sí, yo también, porque es bien buena gente, bien buena onda, y nos explicó todo, y, pues agradecidos, porque nos consultó, y que no trabajaba, y también nos atendió, si también nos cobró, ¿verdad? por el día, y nadie, nos cobró un poquito más, pero hay gente que ni cobrando, te atiende, entonces, pues muchas gracias, y pues bueno, el resultado final, es que trae inflamado todo esto, porque el reflujo, en la noche, los ácidos, están haciendo que toda esta parte, se le inflame, inclusive el oído, y por eso la campanilla de estar así, ahorita la abre, se le sale la campanilla, y hagan de cuenta, y por eso yo creo que ronco, ah, bueno, toda esa inflamación causa el ronquido, ya le dio medicamentos medio fuertes, hoy lo vamos a consultar, gracias a toda la gente, que estuvo pendiente, en nuestras redes sociales, porque ustedes saben, que los que nos siguen, en nuestras cuentas de Instagram, ahí les compartimos prácticamente, todo, al momento, entonces ahí les compartimos, si ustedes quieren también, enterarse de todo al momento, les recomiendo, seguirnos en nuestras cuentas de Instagram, las encuentras aquí abajo, o arriba, en la descripción del video, Aldo Muniz Studio, y también Luis López, porque realmente, ahí les podemos pues compartir, un poquito más del día a día, yo a veces no subo historias, porque estos últimos días, me he sentido bien gacho de aquí, yo se andaba como medio mortificada, entonces yo dije, a ver, que rollo con Don Goyo, como ando, pero ya gracias a Dios, todo estoy bien, y el tratamiento que me dieron, está súper excelente, entonces muchas gracias, yo también quiero agradecer infinitamente, toda la gente que le estuvo preguntando, yo casi no subí nada, Luis fue el que subió más, pero yo veía los mensajes, porque tenemos las cuentas de Instagram, en los dos celulares, entonces yo, por si también quieren echarle a los perros a Luis, ni se atrevan, porque yo tengo sus cuentas en mi celular, y yo veía y decía, de que no sé qué, ¿cómo que es tal dito, cómo es tal dito, cómo es tal dito, entonces muchas gracias, porque todos sus mensajes, los estuve viendo, gracias, 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 y pues bueno, también importante recordarles, que la siguiente semana, oigan, gracias a todas las, porque el remate navideño, fue todo un éxito, recuerden que nosotros, para las que no saben, tenemos una tienda de cosméticos, tenemos una marca de cosméticos, y tenemos unas brochas padrísimas, próximamente spa, que por cierto, se acabaron, en menos de una hora, se acabaron todos los sets de brochas, les quiero decir a toda la gente, que se acabó sin sus brochas, que la siguiente semana, van a llegar nuevos diseños, y vamos a tener un especial, únicamente de brochas, para que estén pendientes, y recuerden seguirnos, si nos están viendo, a través de nuestro canal de YouTube, denle clic en suscribirse, o si nos están viendo, a través de su canal, a través de Facebook, denle seguir, y déjenos sus comentarios, qué les pareció el video, a ustedes les ha pasado, entonces leemos sus comentarios, denle like al video, y pues muchas gracias, les mandamos muchos besos, y abrazos, nos vemos en un siguiente video, hasta la próxima, cuídense mucho, denle like, y suscríbanse a su canal, si les gusta este video, y chequen más videitos, oigan y feliz Navidad, y feliz año nuevo, y muchos me han preguntado, que si ya me regresé a la casa, que si no me regresé a la casa, estén pendientes, en el siguiente video, les vamos a platicar, absolutamente todo, se hizo un debate, muy muy fuerte, en redes sociales, hubo bronca, se hizo un debate muy fuerte, hubo golpes, pero no es cierto, pero yo les agradezco muchísimo, porque de eso se trata, de eso se trata, de escuchar sus opiniones, así que pues bueno, vamos a, en el siguiente video, les vamos a platicar, todo el desgarrilante, así que muchas gracias, ay que hermoso mi amor, las queremos mucho, Dios las bendiga, y nos vemos muy pronto, bye.